Una de la tarde con 15 minutos. La policía ejecutó el operativo Resurgir 22 en el Distrito Nueva Prosperina. Retomamos la comunicación con Cristian Arias para conocer los resultados de esta operación. Adelante compañero. Gracias. A esta hora todavía se están quemando, como ustedes ven, pertenencias que eran parte de los enseres que habían traído. ¿Quiénes se habían apoderado de este domicilio en la cooperativa Ebeneser, acá en el sector de Montesinaí, parte del Distrito Nueva Prosperina? Vamos a tratar de mostrarles un poco, antes de abordar al coronel Roberto Santamaría, lo que se ha encontrado aquí. Habían colchones, camas, el somier, también algunos machetes. Esto es una propiedad muy amplia, un terreno muy grande, en el cual había una vivienda que ha sido recuperada por la policía porque estaba en manos de grupos delictivos que se habían apoderado de esta propiedad. Vea cómo consumían bebidas alcohólicas acá. Y esta mañana la policía, desde las 5 de la mañana, ha trabajado en diferentes sectores de Montesinaí, también de Flor de Bastión, de diferentes sectores del Distrito Nueva Prosperina, es parte de lo que tenían planificado hoy. Y se han recuperado dos casas que estaban en poder de delincuentes y que han sido devueltas a sus propietarios. Vamos a tratar, vamos a conversar con el Teniente Coronel Roberto Santamaría, quien ha liderado este operativo, para conocer un poco los resultados. Son varios operativos simultáneos que estamos realizando. Hay un dispositivo que está netamente para tricimotos, porque conocemos de que ellos ocupan este medio para delinquir. ¿Ustedes operan durante todo el día? Sí, el día de hoy vamos a estar, tenemos planificado hacer varias operaciones y objetivos simultáneos, pero esta casa que era su sitio de diversión, teníamos que recuperar para generar paz, tranquilidad a toda la ciudadanía aquí. Coronel Santamaría, esto es posible gracias a las denuncias. Ustedes habían recibido información de esto, llegaron a este punto, ¿qué es lo que sucedía aquí? Sí, el propietario de esta vivienda nos alertó de que se habían tomado su casa, le habían desalojado a él, y aquí utilizaban para netamente consumir bebidas alcohólicas, para hacer su sitio de diversión aquí, digamos así. Entonces, bueno, pues nosotros hemos recuperado esta vivienda y vamos a continuar con el operativo. En total, el balance, hasta el momento, ¿cuántos detenidos, cuántas casas han sido recuperadas para sus propietarios originales? Hemos allanado 15 viviendas. De las 15 viviendas hemos encontrado munición, encontramos un arma de fuego, tenemos dos detenidos, tenemos otro a otro que justamente en Ustagrancia le encontramos destruyendo las cámaras del 9-11 para impedir que justamente se evidencie cómo cometen los delitos. Muy bien, muchas gracias. Ese es el trabajo de la policía a esta hora. Vamos a terminar nosotros acá observando esta hoguera, esta llama donde se están quemando estos enseres. Como dijo el coronel Santa María, el objetivo cumplido es poder devolver a los propietarios verdaderos, los propietarios originales, estas viviendas que habían sido arrebatadas, de las cuales se habían apoderado para, en algunos casos, utilizarlas como centro de operaciones, en este caso específico como un lugar de recreación, de diversión, como para quitarse el estrés. Los delincuentes hacían eso acá en la cooperativa Ebeneser, llegó a su fin, la policía ha podido recuperar la casa y seguramente en las próximas horas entregarlas a sus propietarios. Hasta aquí nuestro informe, continuamos en Estudios. Gracias Cristian por la información.